¡Vamos a darle con un fuerte aplauso a una bienvenida a cada mejor televisión, mejor televisión que más aquí en el Cero Monterrey! ¡Bienvenido! Estamos aquí en KW, preocupados por el entretenimiento familiar, por el entretenimiento sano y eso es precisamente lo que queremos demostrar y lo que queremos hacer y por eso estamos organizando este evento. Es el primer aniversario de KW aquí en Monterrey, salimos a través de Cablevisión en el canal 472 de Cablevisión en el paquete digital familiar y la idea de KW precisamente es brindar entretenimiento sano, entretenimiento positivo a través de películas, documentales, series, programas para niños. El puente Cuidado Es difícil Y fuerte el aplauso Es un nuevo canal, es un canal mexicano, es un canal de ustedes, también nos interesa mucho que nos escriban y que estén en familia juntos disfrutando, de eso se trata, se trata de que la pasemos bien, pasemos un buen momento. Los palabares más rápidos con doble giro y... ¡cuál del abrazo! En KW nos interesa la integración familiar, por eso ofrecemos programas para toda la familia las 24 horas del día, sintomiza KW, televisión siempre positiva. Todavía, antes de despedirnos, quiero que pase Jorge Hernández para darle la abraza a todos ustedes que han estado con nosotros en este show de Los Payatontos e invitarlos a que sigan disfrutando de todas las atracciones de Bosque Mágico, a nombre de KW Televisión, Jorge. Gracias Julio, gracias a Los Payatontos por el show, gracias a ustedes por venir, síganse divirtiendo aquí en Bosque Mágico Coca-Cola, los esperamos, recuerden, vean KW en el canal 472 de Cablevisión y métanse al portal de internet que es www.kwtv.com.mx Ahí van a ver partes de las cápsulas de lo que estuvimos grabando ahorita y fotografías de todo lo que han estado haciendo ustedes con sus familias en el bosque, los invitamos a pasar y a seguir divirtiéndose aquí con nosotros, gracias Julio. Muchas gracias a toda la gente de KW Televisión fuerte el aplauso, gracias a todos, muchas gracias a seguir disfrutando de Bosque Mágico Coca-Cola.